Siam presenta el siguiente programa. Siam presenta el siguiente programa. Bueno, listo. Laris, tengo de todo. Tengo de todo, tengo de todo. Hoy milanesas. Son un montón. Está lleno de chicos. Pero ¿sabes qué? Es muy temprano para cocinar ahora. Sí, es muy temprano. Sí, no voy a cocinar ahora. Hagamos una cosa. Debe a ver qué están haciendo y después empezamos tranquila. Vos prepará todo, relajá, que ya vuela. Cuando la pasan en adelante, no tienen brecha, solo se la pueden pasar para la mañana. ¿Qué pasa, Lu? Promi, promi. A mí te lo explicaste al rugby y la verdad no me entiendo. Es fácil. Es como la cocina en un restaurante. Trabajan en equipo. No me ha gustado relacionar con la comida en el restaurante. ¿Es así? Vean que les muestro. Delantales. Vamos a la cocina salada de varones y la dulce de nenas. ¿Qué les parece? Estaciones. ¿Y lo que hago más? Vos, las papas rosti. Franco y Ricky, los tomates. Y culi y tomates. Sí. Y Mati y Santi, milanesas y pan rallado para las milanesas. Dejá esto así que ahora vamos a saltar. Gladys organizó todo. Por favor. ¿Ya tenés los delantales? Yo voy a dirigir, ¿eh? No pienso cocinar. Tenemos todo listo. Vamos poniendo acá el pan rallado. ¡Qué rico! ¡Oh! Bien crocantes y ricas. Las vamos a hacer en el horno para que queden buenas. Y vamos a romper uno. ¿Quieres romper uno más? Sí, ¿quedás romper el huevo? Sí, yo también. Yo también. Bueno, batidor. Batidor y batimos los huevos. Ustedes, eh... Franco, la cebolla. Agarrás la cebolla, la cortás chiquitita. Ricky, los tomates. Agarrás el tomate. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, yo les bato acá. ¿No lo puedo? ¿Aguz? ¿Este le encantará? Sí. Aguz. Vos la papa. La papa cocinada, sí. Con cáscara, rallado grueso. La parte del rallador grueso, la rayás. ¿Esta? Sí. ¿Esta? ¿Esta? No, la... O sea, las papas están atrás. Anda agarrándotela de una, no te cortes los dedos, por fin. Rick, ¿te acordás esto que hicimos una vez? Sí, sí, las crucecitas. Y le haces la cruce, tic, tic, y tenés tus tomates para después los ponemos en el agua caliente. Sí, acordate siempre de no rallarte la yema de los dedos. Empezá por la puntita. Así. Ahí está, perfecto. Sí. Las papas están cocinadas, en el microondas, hervidas enteras. Quedan un poquito blandas, no del todo, ideales para papo rojo. ¡Suscríbete al canal! Voy a dorar esta cebolla Y vuelvo ¿Qué? Muy bien ¿Vamos a ir todo así? Sí, a poquito Un hilito de manteca En todas las papas Bueno, voy a dorar la cebollita Voy a prender mis hornallas Ricky, Franco ¿Qué? Ahora vamos a hacer el culito de tomates de este helado Voy a poner la cebolla a dorar Pongo todos los tomates acá Agua caliente Es un toque para que le saquemos la piel ¿Trajeron la albahaca? ¿Tienen la albahaca? ¿Sacaron hojitas? La albahaca Queda perfecto Franquito, tráeme un poquito de azúcar Que le vamos a poner un toque para sacarle un toquecito de la acidez ¿Dale? Vale ¿Este quedó bien? Metemos la cebollita Dejamos el toque Un toque Después lo procesamos Impecable, mis alumnitos Unos genios Bueno, a ver ¿Cómo vienen acá? Ahora espolvoreale queso de rallar a toda la papa Dale Ahora vas a ayudar a Gladys a armar las milanesas Este queso de rallados Sí, que no tenga demasiado ¿Viste? Que quede como bien Bien puesto Al toque ¿Cómo venimos? Acá está la yuca Bueno, ahora cuando Esperá Todavía no Dejala por ahí Y ahora voy a ver Cuando el tomate Se empieza a pegarse en toda la piel Y voy a preparar Tengo acá Esto se llama Baño de María invertido ¿Qué? ¿Qué? Que es Baño de María invertido Es un bol con agua y hielo Y es para cortar la cocción Cuando cocinas espinacas o tomates Así que le tenés que sacar la piel Le cortás la cocción Del tomate Del tomate Ahora lo vamos a poner acá Y después lo esperamos ¿Está bien? ¿Puso el máximo o sea? Está medio vilucho ¿Qué? ¿Ya terminaste con eso? No, pero yo qué hago Ahora cortá el queso tinchi Para la milanesa Y vos ayudálo Que van a armar las milanesas con Gladys Vayan cocinando las milanesas en el horno ¿Dónde está el queso, mamá? El queso está ahí La muzarela Miren, ven Voy poniendo los tomates acá Y ahí ya le sacaste todo Ya le saqué la parte de la cocción ¿Tienes que sacar la piel ahora? Ahora se la sacan ustedes Yo hago esta parte nada más Esta parte por los fuegos Ahí va Perfecto Apago este fuego Y ven acá ¿Por qué esto lo tienen que estar reboliendo? Esto Ahora lo cuido Vengan Hagan una cosa acá Ya están los tomates acá Saquen la piel a los tomates Tienen dos cuchillos ¿Con los cuchillos? Sí Otro Solo la piel, ¿eh? ¿Ves que se sale solita? La levantás apenas Y ves un toque Y se la sacás Ahí Y toda la basura la van poniendo acá Terminan de sacarle la piel Lo cortan Acá a la mitad Mirá, el mío se quedó como metido No, la arrancás así con tu uña ¿Con un cuchillo? Sí, con un cuchillo Después se rena ahí Y después los cortan ¿Dale? ¿Y cómo vienen? Bien Bien, bien, bien acá Habría que rebolir Y con bolas No, está impecable Buenísimo ¿Sí? ¿Está abriendo el chico? Sí, bárbara Yo voy sacando esto Lo voy metiendo acá Y va a quedar un plato Impecablísimo Después Me imagino que esto después ¿A qué hora viene la cena? Sí, obvio Esto para nosotros Sí, obvio Chicos, ¿cómo no van a comer La miga de San Ampolicano? Miren qué bueno Ahí está Ponemos un poco de albahaca Me encanta Como queda albahaca fresca Queda súper rica Me fascina Sí, yo le pongo un toquecito Y a veces le pongo un poquito De extracto de tomate Para que quede más colorado Ponemos un poquito de orégano Le voy a poner ahora un touch Eso tiene una pinta De azúcar y de sal Esto está barro Ponemos un poquito de sal Ponemos el resto de tomate ¡Qué rico! ¿Cómo se hace cocinar? No lo puedo creer ¿De postre? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? Un azuflé ¿Azuflé? Sí, un azuflé Un azuflé, dulce de leche Un azuflé, dulce de leche Le voy a poner ¿Dónde dejaste el azúcar, Franco? Ahí ¿Esto es azúcar? Esto es sal Bueno, ya está acá Ahora que vamos a mixear todo Ahí está Le pongo un toquecito de azúcar Para que quede bien, bien, bien sabroso Y se le saque la acidez Remudo un poquito Dejo que va largando el jugo del tomate Y vamos a preparar el mix Voy a pasar ¿Te animás a llevar la tabla sola? ¿Podés? ¿Para lavar? ¿Llevas a la Gladys? Mirá, vacío Son muy buenos alumnos Mmm, está buenísimo Re simple Las milanesas Todo lo que hicimos en dos minutos Dale, un toque ¿Cómo cambia con la salsa de tomate que hace acá? Mirá, qué rico, ¿eh? Qué impecable Bueno, dejamos que reduzca un poco Espectacular Buenísimo Uno tiene que poner el queso Uno tiene que poner el jamón Y uno tiene que poner la salsa de tomate Y Rick le dejaron con el tomate para allá Ojo que salgo del horno Ojo Al piojo Tenemos un montón de milanesas Los invitaron a comer a Chucho y a Juan Porque miren la cantidad de milanesas que hay Bueno, dale Vayan poniendo Ojo, está caliente Una cucharada por milanesa Dale, ¿te animás? A ver las papas rosti ¿Cómo quedaron? Uy, están quedando buenísimas Eh, crocantitas Doraditas Las papas impecables Qué mal de las otras, ¿eh? Pero hasta este que... Sí, le ponemos un pedacito Vamos que saco otras, ¿eh? Vamos a gratinar Mirá como yo Ahí voy caliente, ¿eh? Voy re caliente Voy re caliente Las chapis Opa Vamos Yo voy sacando, ¿eh? ¿Tengo fuente? ¿Gladis, agarraste? Esa que te gusta vos, Gladis Dale Espectacular, Gladis Grande, porque ahora no te vas a quemar Por favor, Gladis Y, eh, poner el chapuco Esto Abajo Cerrame Igual Uh, están Impecables Opa Están buenas, ¿eh? Hola, Santinuni ¿Tambiaron? Esperen que pongo ahora ¿Pone la mesa? Dale ¿Tambiaron los postres? Sí ¿Qué le comer, Tobi? Guau, a ver, tenemos más ahí Mirá, no, me lo pusiste mal Pero, pero, ahora, ¿cómo has hecho que izquierdo? Nada, para mí, los dos juntos acá Pero, aquí te ves ¿El de normal a la izquierda o a la derecha? Y, ¿y, puse en la mesa? ¿No? ¿Vas a tener una derecha o izquierda? Este no está mal, ¿eh? Bueno No, el tenedor a la izquierda El cuchillo a la derecha Con el filo de cuchillo Para adentro ¿El vaso acá? ¿Vas a ti? ¿Qué se sacó? ¿Vas a ti a su lado? Bueno, este El vaso en el medio Y si tengo bien el champán Van acá Sí, el vaso de agua en el medio ¿Vas a tener una cuchara para el postre? Sí Perfecto, Franco Un cien La servilleta A ver, Mati, inventé la servilleta Hola, Zamora Mati, espalda el tenedor Ahí está Somos un montón, me parece Sí Muy bien, Santiago Ahí está Ah, me gusta una servilleta Me gusta, es divertido Perfecto Bueno, preparen todo Las bebidas, jarra de agua Todo Está bien, mamá La busco a Sofía y a Luz Que le prometí que les hacemos el postre juntas Ya vuelvo Vamos a hacer el postre Un suflé de ucelete riquísimo ¿Me va a hacer una cosa, chicas? Ah, es mi preferido Mamá Sí, me encanta Me encanta Bueno, lo más difícil de esto Separar la yema y la clara ¿Quién sabe? Nada, ¿lo hago yo? ¿Qué? Sí Bueno, ustedes tienen que hacer A ver, Luchi Luchi Con una espátula vacía todo el dulce de leche acá Dale Agarra la espátula esa Yo le voy pasando a Pili las yemas Y Pili las pone allá ¿Qué hago? Y ahora vas a batir las claras con el batidor ¿Ok? Dale ¿Qué es las claras? Ya vas a dar A ver, voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Entonces, voy a separar Miren lo que hago, ¿eh? Ta, 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 ta Aquí está muy duro Bueno, ponle pila, dale ¿Querés que la diste de una mano? No Pongo yema Acá Pongo Mirá Tomame el tiempo, velocidad, ¿eh? Clín, 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 clín Mamá, ¿cómo usas esta espátula? Sí Ojo, algo muy importante que hay que saber Si las claras tienen un poquitito de yema O un poquitito de algo No levantan Y el suflé fracasó ¿Viste esto? ¿Sabías esto? ¡Ay! ¡Qué crack! Agármela A mí me lo hiciste una vez Es el truco del cocinero ese Me encanta la yema bien amarilla Ahí está, perfecto Terminamos Bueno, Pili ¿No terminaste? ¿Querés que te ayude? No Uy, si tengo un chastreque Dulce de leche pegajos